Pausa del día Llega el rato del día en el que me gusta encontrarme contigo, parar y recordar algunas de las cosas que han ocurrido en mi vida. Voy tranquilizando mi cuerpo, respirando despacito. Cierro los ojos, dejo las preocupaciones y me centro en la respiración. Me concentro en la música y me relajo. Cierro los ojos, dejo las emociones y me relajo. Las palabras, por muy pequeñas que parezcan, tienen un gran valor y sentido. Son muy importantes, pues con ellas mostramos nuestros sentimientos a las personas que nos rodean. Alegría, enfado, preocupación, sorpresa. Para repasar este día, pienso si he dicho alguna palabra que no fuera acertada y al decirla, quizás haya podido hacer daño a alguien. Puedo pedir perdón a Jesús si mis palabras no han sido las adecuadas. Puedo pedir perdón a Jesús. Ahora le pido a Jesús que me muestre las palabras más bonitas e importantes que he dicho hoy. Quizás han sido palabras de ánimo, de ayuda, de cariño, que han hecho a alguien sentirse mejor. Me acuerdo de los sentimientos que han surgido en mi corazón cuando he visto a esa persona recibirlas. ¡Gracias! Jesús, te doy gracias porque con mis palabras puedo sombrar amor en las personas que me rodean. Ahora voy a imaginar el día de mañana y a pensar en personas y situaciones que voy a vivir. Dedico un momento a pensar qué palabras utilizaré y con quién. Puedo comprometerme a decir las palabras acertadas lo mejor que pueda en cada momento. ¡Gracias! 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 Siempre andas pensando cuánto ahorrarás, yo te digo que ya es mucho lo que tienes Que es el día de mañana, que qué comerás, pero todo lo que ganes algún día se pierde Que seguro que mañana, como ahora, habrá un nuevo problema que te haga caer Y es por eso que te basta y que ya sobra, es que no tienes todo, todo lo que hay que tener Confía, confía, confía Confía, confía, confía Confía, confía, confía Confía, confía, confía Tú confías Siempre me preguntas qué va a hacer de ti, yo me callo, que me aburren ya tus dudas Que si es que en el futuro, que si el porvenir y el mañana va absorbiendo poco a poco tus días Confía 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 Gracias por ver el video.